Debido a múltiples pedidos de que otros juegos puede correr sin problema alguno la Inter HD Graphics 400, hoy les traigo 10 juegos más que podrás disfrutar en esta solución gráfica de Inter a más de 30 cuadros por segundo, a una resolución de 1024 x 768, eso sí, no se te olvide que a gráficas bajas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!